Hola a todos y a todas, soy Víctor Gutiérrez, jugador de guatemalo profesional y me paso por aquí para contaros que hoy, 19 de febrero, celebramos el Día Internacional contra la Legitifobia en el Deporte. ¿Qué es lo que ha cambiado en este aspecto del deporte en los últimos 40 años? Pues tristemente nada, no ha evolucionado absolutamente nada el deporte en este aspecto. Como ejemplo os pongo el caso del fútbol. Hace 40 años, en los años 80, escuchábamos cada fin de semana cómo en los estadios de fútbol se cantaba eso de Mitchell, 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 Maricón. En los años 2000 seguíamos escuchando ese cántico, esta vez con Guti como protagonista, y cada fin de semana se cantaba eso de Guti, 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 Maricón. Y hasta hace dos temporadas, que Cristiano Ronaldo ha estado jugando en España, también hemos escuchado cómo se cantaba Cristiano, 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 Maricón. Es decir, que en estos últimos 40 años hemos visto cómo se reproducían los mismos comportamientos de legitifobia en espacios deportivos, los mismos cánticos, los mismos comportamientos, y lo peor de todo, que quedaban de manera impune. No se castigaban, no se perseguían, no se condenaban desde, por supuesto, ninguna institución, de ningún equipo. Y esto lo que hace es perpetuar la situación que estamos viviendo. La dificultad que hay todavía en el punto del deporte para que deportistas de primer nivel se hagan visibles. Otro de los ejemplos, pues lo encontramos en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016. De casi más de 12.000 atletas que hubo compitiendo, apenas 48 se visibilizaron como integrantes del colectivo LGTBI. Es decir, menos del 0,4% de los deportistas que ahí estaban. Pues como veis, la visibilidad de los deportistas en el mundo del deporte es muy, muy, muy escasa. Se siguen, como he dicho, perpetuando los mismos comportamientos. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. Nos tiene que hacer reflexionar el larguísimo camino que aún queda por andar. Todas las cosas que tenemos que mejorar. Y yo siempre insisto en que no podemos depender de que haya deportistas individuales que de manera valiente decidan cambiar el sistema mostrándose ellos mismos como son. Sino que desde las instituciones, desde las federaciones, desde los equipos, desde la política, se tiene que trabajar para hacer del deporte un espacio seguro. Se tiene que trabajar para generar que tanto los deportistas masculinos como los femeninos se sientan en confianza como para quitarse esa careta y mostrarse de manera visible. Como curiosidad, os contaré que celebramos el Día Internacional contra la Legitifobia hoy, un 19 de febrero, porque conmemoramos el nacimiento de Justin Fasanou. Justin Fasanou fue el primer deportista, el primer futbolista, para ser más completo, que salió públicamente del armario. Lo hizo mediante una entrevista en el diario británico The Sun. Justin fue un hombre de récords, incluso fue el primer futbolista negro por el que se pagó un millón de libras en el Reino Unido. A raíz de su salida del armario, como os podéis imaginar, tuvo mucha dificultad para encontrar equipo. Sufrío, por supuesto, el rechazo de sus compañeros y de incluso su familia, que llegaron a decir que era una vergüenza para su familia. Y al final, la triste situación que vivió Justin le llevó a quitarse tristemente la vida en 1998, dejando una nota junto a su cuerpo en la que pedía disculpas por haber causado tantísimo sufrimiento a su familia. Desde que Justin Fasanou en 1998 se quitase la vida hasta hoy, no tenemos ningún deportista, ningún futbolista de fuera del armario. Y como os he dicho al principio del vídeo, las cosas han cambiado muy poco. Así que yo os invito a que todos desde vuestro radio de acción os convirtáis en agentes del cambio. Todos presenciamos situaciones de LGTB-fobia alguna vez en nuestro día a día. Y tenemos que tener una tolerancia cero, porque está en nuestras manos y es responsabilidad nuestra cambiar esta situación. No solamente por construir una sociedad un poco mejor, sino porque además deberíamos preocuparnos por los datos de menores LGTBI, donde las tasas de suicidio y de pensamientos suicidas están por las nubes. Entonces, concienciémonos sobre esto, ¿no? Ni un niño ni una niña más que se quite la vida por simplemente ser quien es. Os mando un abrazo muy fuerte y espero que paséis todos un gran día. Y recordad, como siempre digo, en el deporte caemos todos.